El día de hoy voy a explicar brevemente el verdadero origen de la secta adventista del séptimo día. Ya que cuando a ellos se le pregunta sobre el origen de su secta, rapidito van al Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, donde se dice textualmente que Dios reposó el séptimo día, lo bendijo y lo hizo santo. Y ellos dicen, aquí nace nuestra iglesia, desde la fundación del mundo. Y por lo tanto, nosotros somos la verdadera iglesia, porque hasta el día de hoy nosotros seguimos guardando el día sábado como Dios lo guardó en la fundación del mundo. Obviamente, esto no es verdad. Porque cuando investigamos a fondo, descubrimos que la iglesia adventista es una secta. Por eso, hoy voy a compartir datos con usted. Y no son datos que yo me voy a inventar. Son datos que voy a extraer de la revista adventista. Esta es la revista oficial de la iglesia adventista del séptimo día. Esta es una copia de la revista del año 1984. En este recuadro, ellos dicen que el número de esta revista está dedicado a la historia de la iglesia adventista del séptimo día. Es decir, en esta revista, ellos nos presentan y nos dan a conocer su verdadera historia. Así que, empecemos. Lo primero que debemos saber es que la afirmación que hacen, basados al Génesis capítulo 2 para decir que ahí nació la iglesia, es una afirmación equivocada. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 18, encontramos que Jesús dice lo siguiente. Ahora yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Note bien, el término edificaré está en futuro. ¿Eso qué significa? Que la iglesia no ha sido edificada. La iglesia será edificada. Y por lo tanto, decir que la iglesia viene desde el Génesis capítulo 2, es una verdadera locura. Porque si ya existía la iglesia en el Antiguo Testamento, ¿por qué Jesús habla de que va a edificar una iglesia? ¿Acaso Jesús va a edificar una iglesia distinta a aquella que nació en el Génesis capítulo 2? Obviamente no, porque la iglesia no nació en el capítulo 2 del Génesis. Claramente vemos que Jesús promete edificar la iglesia. La palabra iglesia aparece 115 veces en la Biblia y todas en el Nuevo Testamento. Y aquí, en Mateo 16, 18, es la primera vez que se utiliza el término iglesia. Obviamente, en el Antiguo Testamento hay expresiones figuradas que nos hablarán proféticamente de esta iglesia que Jesús edifica en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, afirmar que la iglesia adventista viene desde el Génesis capítulo 2, es una verdadera locura. Y esto lo hacen para engañar a los ignorantes. Pero hoy vamos a descubrir el verdadero origen de esta secta. Vamos a utilizar en este pequeño estudio la revista oficial de la iglesia adventista. En la página 2, ellos empiezan diciendo lo siguiente. Los cristianos adventistas tenemos nuestra raíz más inmediata en los Estados Unidos. del siglo XIX. Escuche bien. Los adventistas tenemos nuestra raíz más inmediata. ¿Dónde? En los Estados Unidos del siglo XIX. ¿De dónde dicen ellos que vienen? De Estados Unidos. La verdadera iglesia de Cristo no se fundó en Estados Unidos. Y mucho menos, se fundó en el siglo XIX. ¿En qué siglo estamos? Estamos en el siglo XXI. ¿Eso qué significa? Que tienen apenas dos siglos que nacieron. Para ser exactos, nacieron alrededor del año 1840. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera tienen doscientos años de antigüedad. Esto no lo invento yo. Esto lo dice la revista adventista del séptimo día. Y por eso, cuando llegue a su casa, un adventista, a querer decirle que su secta viene desde la fundación del mundo, le está mintiendo, porque cuando ellos dan a conocer su historia, ellos dicen que nacieron en Estados Unidos en el siglo XIX. Veamos un poquito más adelante. En la página cuatro, escuche la afirmación que ahora hacen. El título dice lo siguiente. Los primeros adventistas observadores del sábado. Escuche bien. Los primeros adventistas observadores del sábado. Veamos de dónde vienen los primeros adventistas observadores del sábado, según los datos que nos ofrece la iglesia adventista del séptimo día. Dice así. Estudios adicionales de Levítico y Hebreos convencieron a algunos adventistas de lo que se debía purificar era el santuario celestial. Escuche la fecha. Y que en el año 1844 comenzaría un juicio que se efectuaría antes de la segunda venida, obviamente, de Cristo. Ahora escuche lo que viene. Estos creyentes comenzaron a observar el séptimo día de la semana como día de reposo. En ese mismo año. ¿De qué año estamos hablando? Del año 1844. Ahora escuche lo que dice. Y así se convirtieron en los primeros adventistas observadores del día sábado. Escuche bien. En 1844 nacieron los primeros adventistas observadores del sábado. Lo dice su misma revista oficial en la página 4 del año 1984. Así que los primeros adventistas del séptimo día no vienen desde el Génesis capítulo 2. Los primeros adventistas observadores del sábado vienen de 1844. Así que cuando vienen a decirnos que los primeros adventistas observadores del sábado vienen desde el Génesis capítulo 2. Nos están mintiendo. Porque en la vida real ellos confiesan que los primeros adventistas observadores del sábado nacieron en el año 1844. Voy a hacer un alto. La iglesia adventista tiene varios fundadores. El primero y el principal fundador Guillermo Miller. Y esta iglesia se llama adventista porque espera la segunda venida de Cristo. Y Guillermo Miller estableció fechas para el regreso de Cristo. Obviamente esto no sucedió y al no suceder perdió credibilidad. Y a esto los adventistas del séptimo día le llaman el gran chasco. Entonces apareció un hombre que se llama Jaime Witt. Que intentó reorganizar la iglesia adventista. Y volvió a poner nuevas fechas para la segunda venida de Cristo. Y nuevamente eso no sucedió. Y cuando eso no sucedió perdieron otra vez más credibilidad. Hasta que Jaime Witt se casó con Elena G. de White. Y Elena G. de White agregó a la iglesia adventista el sello del sábado como día de reposo. Entonces se convirtió en la iglesia adventista del séptimo día. Antes de Elena G. de White solo eran adventistas. Cuando Elena G. de White introduce la observancia del sábado. Pasan a llamarse adventistas del séptimo día. Por eso fíjese en la página 6. En la página 6 ellos aceptan que Jaime Witt es uno de los fundadores de su secta. Y dice así. Buscar la verdad escribió en 1869 el fundador de la iglesia adventista. Jaime Witt. Dice que el fundador de la iglesia adventista en 1860 escribió la frase que dice Buscar la verdad. ¿Y cómo se llamaba ese fundador? Jaime Witt. Entonces los adventistas son la iglesia de Cristo. No, son la iglesia de Guillermo Miller, de Jaime Witt, de Elena G. de White, pero no son la iglesia de Cristo. Veamos qué más sigue diciendo. En la página número 8 ellos aceptan su lugar de origen. Y fíjese lo que dice la página número 8. La iglesia adventista comenzó en una granja de Connecticut, Estados Unidos, obviamente. Dice que la iglesia adventista comenzó en una granja en Connecticut, Estados Unidos. ¿Dónde nació la verdadera iglesia de Cristo? En Jerusalén. ¿Dónde fue confirmada la iglesia por el Espíritu Santo? En Jerusalén, mientras estaban en el aposento alto. ¿Y dónde nace la iglesia o la secta adventista? En una granja. ¿Se dan cuenta? No pueden ser la verdadera iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo no nació en una granja. Nació allá en Jerusalén, confirmada por el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Escuche lo que dice. Aquí van a dar los adventistas otros nombres de otros fundadores que hasta el día de hoy pareciera que han quedado en el olvido. Página número 11. Dice, los fundadores de la iglesia adventista del séptimo día. Dos puntos. Escuchen quiénes son. José Bates. Hiram Edson. Jaime Witt. Elena G. de White. Y otros. Vean cómo los adventistas del séptimo día reconocen que sus fundadores, como iglesia adventista del séptimo día, son José Bates, Hiram Edson, Jaime Witt y Elena G. de White. Como iglesia adventista del séptimo día, estos son sus fundadores. Como iglesia adventista a secas, es Guillermo Miller. Como iglesia adventista del séptimo día, son estos personajes que acabamos de leer, donde sobresale la señora Elena G. de White, a quien ellos consideran una profeta. Mire, este es el verdadero origen de la iglesia adventista. Datos tomados de su revista oficial. No son datos que yo me inventé. Son datos que ellos mismos dieron a conocer en el año 1984. Y yo les aseguro una cosa a todos los adventistas del séptimo día. La mayoría de los adventistas del séptimo día no han leído esta revista. Si los adventistas leyeran esta revista, se darían cuenta de que están en una secta y no en la iglesia que Cristo fundó. Obviamente, los adventistas tratan de ampararse en el día sábado. Pero han olvidado que el sábado es el día de reposo que Dios estableció en la antigua alianza. En el Antiguo Testamento. Nosotros pertenecemos a la nueva alianza. Y nosotros no le rendimos tributo a un día. Nosotros le rendimos tributo a Cristo que resucitó en el día domingo. Así que cuando nosotros vamos el domingo a la iglesia, no vamos a rendirle tributo al día. Vamos a rendirle tributo a Cristo que resucitó ese día. Hace poco, tres días para ser exactos, hablaba con un adventista. Y el adventista me decía, a ver, ¿dónde dice la Biblia que ustedes tienen que ser católicos del domingo? Y le dije, perdóname, pero los católicos no le pertenecemos al domingo. Nosotros no somos del domingo como ustedes son del sábado. Nosotros somos de Cristo porque nosotros no le rendimos tributo al día. Nosotros le rendimos tributo a Cristo en el día que Él resucitó. Así que habría mucho más que compartir porque los adventistas, hasta en las nuevas versiones de la Biblia, aceptan que nacieron en Estados Unidos. Quizás después haga otro video para mostrarle los datos que ellos ponen en las Biblias que ellos manejan, donde reconocen que nacieron en Estados Unidos. Y los adventistas tienen un libro que se llama El credo que cambió al mundo. En ese libro, ellos reconocen que la verdadera Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Así que, si nos quieres ayudar a compartir esta verdad, te invito a compartir este video con todos tus amigos, especialmente con aquellos que son adventistas del séptimo día, para que abran los ojos y conozcan la verdad. En los 20 años que llevo predicando la palabra de Dios, he tenido diversas pláticas con los adventistas del séptimo día. Sin exagerar, he tenido más de 200 debates con los adventistas del séptimo día sobre el tema del sábado como día de reposo y otros temas. Y tengo todos los debates grabados en DVD. ¿Por qué? Porque después de un debate, casi siempre dicen, Dimas no supo responder. Por eso grabo. Para que cuando digan, Dimas no supo responder, aquí está el video, que dice todo lo contrario. Así que, ayúdanos a compartir esta verdad y que nadie se muera ignorando cuál es el verdadero origen de la secta adventista del séptimo día. Pues ya vimos que no viene de Cristo. Por eso le llamamos secta. Porque no viene de Cristo. No es la iglesia de Cristo. Es una iglesia fundada por hombres. Y los hombres no tienen autoridad para fundar iglesias. Hasta la próxima.